Quiero irme a mi sol De todo Encontrarme contigo Señor Y quiero vivir tus consejos Valores Quiero reconstruir Y regresar al camino Volver a las primeras horas Señor Yo me arrepiento Señor Me arrepiento Señor Me arrepiento Señor Y quiero volver al primer amor Al primer amor Yo quiero volver a Dios Y quiero volver al primer amor Al primer amor Yo quiero volver a Dios Y quiero volver a Dios Y quiero volver a Dios Contigo Señor Y quiero vivir tus consejos Valores Y quiero reconstruir Quiero volver a Dios Y quiero volver a Dios Y quiero volver a Dios Señor, me arrepiento Señor, me arrepiento Señor Amor Señor Amor 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 Señor Amor 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I will be mad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no